Hola, hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidas a su canal, mi nombre es Jennifer Y bueno mis amores, como pueden ver, estoy con el mismo look porque en el videito anterior les dije que iba a estar grabando dos videitos Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre brochas Y bueno mis amores, yo como les había comentado también en el videito anterior, acabo de comprarme unas nuevas brochas En este caso son brochas profesionales Yo les dije que tenía sorpresitas, bueno yo estoy ahorita tomando un curso en maquillaje profesional Porque, bueno, después les voy a estar diciendo más información Por lo pronto ahorita estoy en un curso y me acabo de comprar estas brochitas que les digo porque me las recomendó mi profesora Pero son, bueno déjenme enseñarles, ahorita saqué dos brochitas porque estaba grabándoles el video anterior Déjenme ponerlas por aquí Y, ah chicas, las tengo hasta con la fundita porque es que son tan tan lindas Bueno, este kit de brochas es de la marca Professional Brushes Makeup Glamorous Remy, así creo que se llama, Glamorous Remy Bueno, obviamente hay marcas mucho más profesionales como esta Sigma, cualquier otra Pero bueno, en este caso yo pude comprar aquí en Ecuador lo que son estas brochitas Y como pueden ver vienen, no solamente son estas Sino que viene otra segunda parte Y son estas brochitas aquí Y en total son 29 brochas En este kit vienen tanto brochas como de pelo natural, de pelo sintético y de doble fibra Que bueno, ya más adelante les voy a estar comentando de qué se trata esto El fin de este video, mis amores Bueno, como les digo, este kit es para brochas, son brochas profesionales Obviamente cuando uno ya va a maquillar a clientas y necesitan un poco de más brochas Para, por ejemplo, si vas a poner un color muy oscuro en los ojos Necesitas otra para difuminar y así Para mi uso personal, mis amores, les voy a mostrar que las brochas que yo tengo Bueno, aquí tengo un envase con lápiz y todo esto Voy a sacar los lápizitos de aquí Y mis amores, hasta el video anterior, no Porque este ya lo hice con las nuevas brochas Pero hasta el video antepasado estuve utilizando estas brochas, mis amores Y no necesité de las casi 30 brochas que vienen en ese kit Así que el fin de este video, mis amores Es que ustedes sepan para qué sirve cada brocha Pero sobre todo, que si es para uso personal No necesitan comprar tantas brochas Porque con las que les voy a mostrar aquí Pueden hacer un maquillaje Así como todos los que ustedes me han visto Es el que abrí el canal Son las brochas que he estado utilizando en todos los videos Y yo creo que el resultado ha sido bastante bonito A mí al menos Que soy la que me estoy maquillando Me han resultado súper que fácil Y bueno, mis amores Como les comentaba Hay diferentes tipos de brochas Lo que son brochas de pelo natural Que son las brochas Bueno, voy a mostrar las que yo tenía Por ejemplo, como estas aquí Están un poquito sucias, mis amores Así que por favor, disculpen Como esta brochita que la tengo aplastada Porque el otro día la tenía en mi cartera Pero bueno, esta de aquí es para poner el rubor Las brochas que son de pelo natural Sirven para poner todo lo que es en polvo Tanto como polvo suelto Polvo translúcido Polvo compacto Lo que es el blush Lo que es el iluminador Que viene en polvo Todo lo que es en polvo Se lo pone con este Incluso las sombras también Por ejemplo Esta es una brochita Mi bebé vino un ratito Así que me interrumpió No sé por dónde me quedé Pero bueno, creo que les estaba hablando De las brochas naturales Y como les decía Las brochas naturales Para todo lo que es en polvo Incluso también Por ejemplo Las brochas para los ojos Para las sombras También son de pelo natural Porque justamente Es para poner Las sombras que son en polvo Así que bueno Este por un lado Existen también las brochas Que son de tipo De pelo sintético Que estas sirven para Poner todo lo que es Como estas que pueden ver aquí Todo lo que son productos En crema Tanto como la base Como el contorno También en crema Lo que es el corrector Lo que es el Por ejemplo Aquí tengo Esta de aquí Esta brochita Que también está sucia Porque la usé en el video anterior Pero esta brochita Es para el delineador El delineador en gel Entonces también es el pelo sintético Todo lo que es en crema Lo vamos a aplicar Con este tipo de brochas Y las últimas Que son las brochas De doble fibra Que déjenme mostrarles Bueno Yo no tengo ninguna De doble fibra Pero voy a mostrarles La que Voy a mostrarles Las nuevas que me compré Estas son de doble fibra Que vienen de dos colores Lo que es la brochita El pelito En este caso Como pueden ver La parte de arriba Viene con el pelito blanco Y la parte de abajo Con el pelito más oscuro Hay otro tipo de brochas Que también son de doble fibra Que vienen que se yo Que esto es rosado Esto es café O sea El color no importa Simplemente que sea de doble color Y la propiedad Bueno Para esta brocha Lo que va a servir Es para aplicar Cualquier tipo de producto O sea Tanto en polvo Como en crema Así que como les digo Yo personalmente En mi kit O sea Lo que yo tenía Anteriormente No tengo Así que por eso No se las muestro Ahora De las brochitas Que yo tengo De las que Ustedes pueden utilizar Tranquilamente Para hacer su maquillaje Va a ser la siguiente Bueno Y vamos a también A nombrar un poquito Lo que es la La esponjita Esta es una imitación De la Beauty Blender Esta la compré En Dipaso Y me costó Creo que alrededor De 7 dólares No recuerdo la marca Pero bueno Cuando yo primero Me aplico mi base Lo que hago Es utilizar La Los pelitos Que viene aquí mismo En el pincer Que viene en la base Y después lo que hago Es difuminarla Con esto Para lo que es sellar Lo que es todo el maquillaje También a veces utilizo Esta esponjita de aquí O utilizo Esta misma Por ejemplo Si la brocha estuviera limpia Esta misma utilizaría Para sellar Todo lo que es La base Y después ya obviamente Aplicaría el rubor Ahora Hablando de esta misma Es la que yo utilizaba Para el Aplicar el rubor Y Los ojos Tengo estas Dos de aquí Tengo tres Tengo cuatro Estas brochitas aquí Son las que yo tenía Para los ojos Es indispensable Que ustedes tengan Una brochita Así plana Yo miren chicas Que solamente tenía Esta de aquí Esta es de la marca Palario Esta si no me equivoco La compré Hace años De Prati Y me costó En ese tiempo Como once dólares Pero creo que fue Una buena inversión Porque la tengo Siquiera Siquiera hace unos seis años Simplemente Cuando obviamente Se ensucia La limpio Y todo eso Para que se mantenga Y una brochita Y una brochita Así plana Así Les recomiendo Mis amores Porque esta sirve Obviamente Para lo que es Depositar la sombra Y después Me compré Esta brochita aquí Que esta Es de la marca Kala No sé si la pueden ver ahí Es de la marca Kala Y esta me costó Alrededor de seis dólares Y la compré En fármacis Esta obviamente Es para De pelitos sueltos Así mismo Pero natural Para difuminar Lo que son Las sombras Yo lo que hacía En lo que es mi maquillaje Por ejemplo Ponía el color claro Ponía todos los colores claros Sacudía un poquito En mi mano Y después Por ejemplo En el video anterior Yo les hice Lo último Que puse un poquito Más de profundidad En este En este pliegue Si yo lo quiero Un poquito más ahumado Lo que hago es Coger esta brochita De difuminar Y voy a estar Difuminando Difuminando todo Para que se integre Mucho mejor Y le dé ese efecto Todo depende Del efecto Que ustedes quieran dar En el maquillaje Si lo quieren Obviamente ahumado Van a coger Y difuminar Con estas dos brochitas Mis amores Yo me hacía Tranquilamente Todo Todo el maquillaje Ahora Por ejemplo Esta también Es una brochita Así Bien Bien chiquita Bien finita Y esta la utilizaba Por ejemplo Para hacer Delineado En sombra O en este caso En el video anterior Yo lo que hice Fue sellar Este delineado En gel Y por último Tenía esa brochita Que también Es de Es así Planita En forma Angular Y esta la utilizaba Para marcar Lo que son Las pestañas inferiores Para darle así Un look Mucho más bonito Y esta Me 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 Ay Se me fue la palabra Bueno Era muy útil Porque obviamente Al ser planita Y al ser así En forma angular Podía hacer Estos looks De aquí abajo Porque obviamente Si utilizaba Esta brocha De aquí También se puede Pero es un poco Más difícil de manejar Por lo que es Un poco más Grandecita Así que mis amores Si ustedes quieren Hacerse un look De ojos Con este tipo De brochitas Incluso sin esta Con estas tres De aquí Pueden hacerse Tranquilamente Un maquillaje De ojos Completo Simplemente Lo que van haciendo Es limpiando Un poquito La brocha Y yo les sugiero Que vaya siempre Del color más clarito Al más oscuro Para que así Cuando tengan Un color más oscuro Por ejemplo Ya en la brocha Y quieran iluminar Lo que es El arco de la ceja Obviamente Va a ser un poquito Más difícil Porque se les va a ensuciar No va a ser tan limpio Pero mis amores Si ustedes no tienen Mucho presupuesto Con estas tres Brochitas de aquí Pueden hacerse un look Completo En sus ojos Ahora Hay otro tipo De brochita Que tenía Que esta también Me la compré Después Esta creo que Me vino No sé Creo que compré Algo en una revista De esa Por catálogo Y me vino gratis Esta de aquí La utilizo Para marcar Lo que son Los contornos En crema Y esto mismo La utilizo Para difuminar Un poquito Y después Con la esponjita La difumino Mucho más Para que se integre Todo Así que mis amores Eso por un lado Por otro Por ejemplo Que se yo Esta de aquí También me vino En una paleta De sombras Este por un lado Viene lo que es La clásica esponjita Que vienen En las paletas De sombras Económicas Y por el otro lado Viene una brochita Que esta también Es de pelo sintético Y está sucia Porque también No lo he lavado Pero bueno Esta la he utilizado Algunas veces Para poner lo que es Corrector Porque al ser De pelo sintético Obviamente Me sirve para poner Eso Que es un corrector En crema Y por ejemplo Estas de aquí También mis amores No Para hacer un maquillaje De ojos No es muy bueno Obviamente Los pinceles Son mucho mejores Pero por ejemplo Esto se puede invertir Un color así Clarito Porque si la utilizo A veces la utilizo Para iluminar Lo que es el arco De la ceja O si no Lo que es el lagrimal Así que mis amores Si ustedes tienen Una de estas brochitas Que vienen en las paletas Perfectamente la pueden utilizar Para eso De ahí Otra brochita Que me vino Ahora que compré Lo que es el delineador En gel Es esta brochita De aquí Y esta la pueden utilizar Tanto Para hacer lo que Es su delineado O también Para marcar Lo que son Las cejas Ahora Esta como les digo Me vino a mi En un gel Que compré Que es el gel De Milani Pero si ustedes La quieren comprar Aparte O sea También pueden comprar Este tipo de brochas Que son muy útiles Con una Yo tengo dos Esta aquí Que les mostré anteriormente Que yo la utilizo Para los delineados Y esta para lo que es Las cejas Pero ustedes pueden comprar Simplemente una Y esa la pueden utilizar Tanto para las cejas Como también Para hacer su delineado En este caso También es importante Tener un cepillito En este Como es para las cejas Me vino O sea Este me vino Los dos cepillitos Pero yo también tenía uno Aparte Hay un penito Pero bueno Yo también tenía este aquí Y obviamente Sirve perfecto Para las cejas Un cepillito De esos también Son importantísimos Y mis amores En conclusión En conclusión En conclusión Van a necesitar O pueden Utilizar Simplemente Para todo lo que es Su maquillaje Estas cuatro Brochitas De aquí Pueden utilizar Una esponjita Para lo que es Para lo que Sería difuminar Lo que es la base O pueden utilizar La misma esponjita Que viene en el polvo compacto O sea Eso por un lado O si quieren utilizar Una brochita Para Se me olvidó Para lo que es La base También Pero mis amores Tenemos aquí Cinco brochitas Y con estas cinco brochitas Pueden hacer tranquilamente Un maquillaje Completo Así que Mis amores Espero que Les haya servido Bastante Este videíto Seis brochitas Seis brochitas Me estaba olvidando De estar aquí Estas Tres de aquí Son para Lo que son Ojos Lo que es Rostro Y lo que es Rostro También Lo que Esta misma La podemos utilizar Tanto para la base Como para hacer Los contornos Y bueno Mis amores Por un lado Como les dije Con este Con estas seis brochitas De aquí Pueden hacer su maquillaje Completo Pero si tienen curiosidad Igual Este Les voy a mostrar Así rapidito Rapidito Lo que viene En este kit De brochas Profesionales Pero como les digo O sea Esto para Un uso Personal Como para ti mismo No es necesario Pero bueno Por este lado Tenemos lo que son Todas las brochas Naturales Esta de aquí Por ejemplo Ah y lo que me gusta De este De este kit de brocha Es que en la parte No sé si se ve Déjame poner aquí Déjame hacerle un zoom Ahí está Viene lo que es La marca Aquí les voy a poner La marca Para que la puedan ver Y por la parte de atrás Viene también Lo que es La serie A ver Ahí La serie De la brocha Y para qué sirve Así que Esto de aquí Es buenísimo Porque por ejemplo Obviamente Si ya la vas a utilizar Para algo profesional Ya sabes Para qué sirve Cada brocha Pero Si alguien la compra Tiene la disponibilidad De comprar Y la quieren usar Para su rostro Para sí misma Obviamente Les va a servir Muchísimo Esta de aquí Es para Lo que es el polvo La que utilicé En el video anterior Esta de aquí Es para Dice Small contouring O sea que Es una brocha Pequeñita Para hacer Lo que es El contorno Esta otra De aquí Es angular Como pueden ver Y también sirve Para hacer el contorno Aquí dice Angle contour F40 Y es así Obviamente Al tener esta forma Va a ser mucho más fácil Hacer el contorno En polvo Creo que la usé Sí Y bueno Esta sirve Para La base Para Esta ya es de pelo De pelo sintético Pero esta es para la base Esta fue la primera parte La que les enseñé Ahorita vamos con La segunda parte Y estas brochas Son Para los ojos Algunas son para los ojos Y bueno Vamos a ver Esta primerita de aquí Que es El room blending Es en el número E42 Y es así Chiquita Es una brochita De difuminar La siguiente brochita Es de pelo Muy chiquito Y esta es como Tipo Como de puntita Se me fue el nombre Esta es en el número E30 Y esta es perfecto Por ejemplo Cuando quieres Que se yo Concentrar un color En lo que es La cuenca de tu ojo O aquí abajo Es No tan suelto Los pelitos Así que te va A facilitar mucho Simplemente De concentrar el color En una parte Y con este mismo pincel Lo puedes difuminar O si no Coges otro Para difuminar Tenemos Este aquí Que es como La que yo tengo Las que les mostré Anteriormente Que eran mías Es así De pelo Planito Y es un poco Angular Y esta es Para poner Lo que son Las sombras Aquí Esta es en el número E70 Esta es así Mismo Si se dan cuenta Algunas son parecidas Y por eso les digo Que no es necesario Tener este tipo De kit de brochas Para su maquillaje De diario Este es en el número E70 Se llama Large Shader Que también es para sombras Esta es así Mismo Es un pincel Planito Para lo que Simplemente Que es Depositar Lo que es la sombra Aquí en este caso Mis amores Tenemos Una brochita De pelo sintético Y esta es En el número E75 Justamente Este concealer Que este de aquí Es para poner Lo que Que se yo Si van a definir Un poquito más Sus cejas Con este pincelito Aquí Que es de pelo sintético Van a poder difuminar Ese corrector Que es en crema Porque justamente Estas brochitas Aquí son para Ese tipo de De productos En crema Esta de aquí También mis amores Es una brochita sintética Y si se pueden ver Este pelo durito Este es en el número F70 Y aquí dice Small concealer Esta de aquí Lo utilicé En un video No, no en un video anterior En una práctica anterior Que yo estaba haciendo Por eso estaba un poquito sucia Tengo que lavarla Y esta brochita Aquí por ejemplo Es perfecta Para definir Un poquito más La nariz Uy, creo que me manché Para definir la nariz Por eso se llama Small concealer Porque es una brochita Para poner corrector Pero para las partes Así mucho más Pequeñas Como la nariz Por este lado Tenemos otra brochita Este es de pelo natural Porque es así Sueltita Como pueden ver Y este es en el número E45 Que se llama Ice shadow Que justamente Es para los ojos Y es así Planita Por último Y por último Tenemos este de aquí Que es una brochita Un poco más amplia Este es en el número F65 Y se llama Large concealer Yéndonos Hacia la otra parte Tenemos todas Estas brochitas aquí Que también serían Para los ojos Así que vamos Rapidito Porque ya mismo Se me acaba La pila Y tenemos Esta de aquí Que es en el número E25 Que se llama Blending Esta puede ser Tanto para los ojos Aunque es un poquito Duro los pelitos O puede también Servir para lo que es El highlighter O lo que es El iluminador Tenemos esta aquí Que es la E40 Que se llama A Lover Blending Que así mismo Son pelitos sueltos Como les digo Mis amores Aquí vienen como Para utilizar En una clienta Algunas veces O sea Si tienen Una brocha sucia Por eso les digo Que no necesitan Comprarse Todas estas brochas Esta es la E55 Small Small Shutter Que es para También son Para las sombras Es así De pelitos De pelitos sueltos Y creo que es Para difuminar También Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Me gusta mucho Es en el número E20 Se llama Short Shutter Y esta de aquí Por ejemplo Como pueden ver Son los pelitos Bastante Bajitos Son un poquito Sueltos Y estos son Perfectos Como por ejemplo Si quieres marcar En la parte de aquí Abajo O quieres marcar Un poquito más Lo que es Un color en la cuenca O sea que el color Quede ahí concentrado Perfecto Esta de aquí Si se dan cuenta Es casi parecida A la anterior Simplemente que esta es plana Pero es así Un poquito pelos Este es en el número E15 Que se llama Flag Definer Y es así Ay se me va a acabar La pila Por acá tenemos Otra que es así De forma Angular Biselar Y esta es en el número E65 Que se llama Angel Eyeliner Que es justamente Para hacer Lo que son los delineados En gel O también puede ser Con sombra Pero este de aquí Como pueden ver Es de pelito sintético Y justamente Para utilizarla En este tipo De productos En crema Este de acá Es en el número E10 Y se llama Eyeliner Que también la pueden utilizar Para hacer Un delineado Mucho más finito O para hacer Algún El sombreado Queda perfecto Y también Por acá tenemos Otra chiquitita Chiquitita Uy esta guita linda Uy Esta dura sacarla Y esta de aquí Oh wow Esto no la había visto A ver Este dice Lip 015 Pero Ah Miren Ve No había visto Esta de aquí Esta de aquí Es para los labios Porque dice Lip Y es así Una brochita sintética Para delinear Lo que son los labios Pero si tú quieres Coger Obviamente Desde Ay no sé Que será Apretarlo un poquito más Tener el mango Un poquito más largo Le puedes poner este de aquí Pero Todavía estoy Como que en duda Si yo creo que es para esto Si es como para que Hacer el pincel Un poquito más largo Y Y Y Y A ver Esta de aquí Es para hacer también Un delineado Tiene hasta su Una tapita Para proteger Lo que es la punta Porque estas puntas De aquí Estos Pinceles Cuando se estropea La punta Ya es muy difícil Volverlo A que los peritos Estén unidos Esta de aquí Se llama Small Eyeliner Es en E05 Y este tipo De brochitas De pinceles Son perfectos Para hacer Lo que son Delineados Un poco más Artísticos Hacer un look Un poco más Preciso Y estos pincelitos Así pequeños Son perfectos Para hacer Este tipo De trazos Y como les digo Viene con su Tapita Para proteger La punta Y ya mis amores Las últimas Son Estas De aquí Que son Brochas así Súper que grandes Y estas son De pelo No De doble De doble fibra Creo que sí De doble pelo Tenemos esta Grandotota de aquí Que es Tiene mira Esta doble folito Esta es en el número F50 Y se llama Ah bueno Duo fiber Que significa Doble fibra Esta aquí es Para poner Lo que son Polvos Es bastante Bastante grande Es para Una brocha Para el rostro Obviamente Para que te abarque todo Tenemos esta de aquí Es en el número F35 Y se llama Super Highliner Bueno Disculpen mi inglés Pero es para lo que es El iluminador Y esta preciosa Está aquí Aunque es bastante Grandecita No sé si Bueno Si puede ser Para el iluminador Yo prefiero Para el iluminador Ponerlo Con una brochita Más pequeña Pero bueno Es cuestión de gustos Y tenemos esta de acá Que se llama Small Duo fiber Que significa Una brocha Pequeña De doble fibra Que es en el número F55 Y como se pueden dar cuenta Es más pequeña Que la de aquí Por eso se llama Small Duo fiber Y es obviamente También para el rostro Tenemos Esta de acá Esta de acá Que se llama Large Powder En el número F30 Y esta de aquí Esta de aquí Yo más bien La veo como De pelo natural Y esta también Sería como Para el polvo Pero cuando la han puesto En esta sección Me imagino que Simplemente Por Porque no había Más espacio Tenemos esta otra De aquí Que es la que utilicé En el video anterior Esta de aquí La utilicé Para poner el contorno En polvo Y esta es en el número F15 Y se llama Duo fiber Y por eso Justamente la utilicé Porque es De doble fibra Pero la utilicé Para poner En este caso La utilicé Para poner el contorno Pero aquí dice Para el Blush Y la última La última Que es así Una chiquitita Es en el Número F20 Que es en el Nombre Powder No es Power Powder Y es así Chiquita también Se relaja uno con esto Pero bueno Mis amores Bueno Después guardo esto Miren como tengo aquí Mis amores Oh my gosh Un Un Des Pelote Como se dice Y bueno Mis amores Esa fue una pequeña Reseña de las Brochitas Ni me sé bien el nombre Glamorous Remy Que son las que Puedo encontrar aquí En el Ecuador Pero esta creo que Las trajeron del exterior No estoy muy segura Pero mis amores Como les dije Este videito fue para que Ustedes sepan un poquito Más del tipo de brochas Que hay Tanto pelo natural Pelo sintético De doble fibra Y para que sirve Cada una Yo más o menos Les estuve mostrando Aquí una reseña Y les estaba explicando Para que era Este tipo de brochas Pero también Y lo más importante Creo que de este videito Es demostrarles Que simplemente Con Las brochitas Que se las voy a Volver a enseñar Con este Estas brochitas Que son las que yo Tenía Y las que he estado Utilizando Durante todo Mi maquillaje En estos Meses Que he estado Grabando Les videitos Así que mis amores Si ustedes tienen 3, 4, 5 Brochas Son perfectas Para que ustedes Se hagan un maquillaje Completo No necesitan Tener todo Este kit de brochas Claro que después Si a ustedes les gusta Lo que es el mundo De maquillaje Tanto para ustedes O como para maquillar A sus amigas Si es bueno Que ya con el tiempito Se vayan comprando Una que otra brocha Más que nada Para ya ir Como que cambiando O tener más opciones Pero mis amores Yo de verdad Espero que este video Les haya servido Más que nada Más que les haya gustado Que les haya servido Que hayan compartido Esta plática Conmigo Bueno Yo soy muy Hablantina Yo las había hecho En videos anteriores Y yo puedo estar hablando Horas y horas y horas No sé cuánto Será Bueno Ahorita Dice 3 minutos Porque bueno Volví a aplastar El botón de grabar Pero mis amores Yo de verdad Espero que les haya gustado Este videito Y si les sirvió De algo Por favor Regálame una manita arriba Suscríbete al canal Y comparte mis videos En tus redes sociales Para que más gente Pueda ver Y aprender Del tipo de brochas Que hay en la actualidad Bueno Esta aquí Es como que Básica Porque yo he visto Que hay otras Que son las que En forma de Como de De cepillo Bueno Hay infinidad De brochas Que van sacando al mercado Pero Yo sí considero Que hay Diferentes tipos de brochas Que simplemente Son como por No vanidad Sino como que algo Del momento Como que Algo novedoso Pero no es que Es necesario Para hacer su maquillaje Y bueno Mis amores Yo desde aquí Les mando Besote muy muy grande Y nos vemos En el siguiente video Bye bye